Hola, acá nuevamente con otro fanfic, el nombre de la historia es The Demon in the Yuga Clan, el creador de la historia es Dark Swarm Magic. Capítulo 15 La llegada del segundo destello, un pasillo lleno de casilleros dentro de la Academia Ninja de la Aldea Oculta de Konoha, hace seis años, aléjate de mí, monstruo. El dolor se dispara a través de mi mano, y una caja de plástico cae al suelo. Miro mi mano derecha y siento que la sensación de escozor de la bofetada comienza a disminuir. Levanto la vista y veo al niño de cabello oscuro de seis años mirándome con odio en sus ojos jóvenes. Pero, yo, tartamudeé, y el chico se arrodilló, arrebatando el estuche de plástico antes de que pudiera continuar. Aléjate de mí, y si tocas algo más que sea mío, lo lamentarás. El niño de cabello oscuro amenaza, y luego se da vuelta y sale corriendo, dejándome solo en el pasillo de la Academia. Dejo caer la mirada, mirando hacia el suelo con los brazos colgando a los lados. De pie en medio del pasillo, cierro los ojos mientras trato de contener las lágrimas de tristeza y rechazo, solo estaba tratando de ayudar, dejó caer su estuche de lápices y solo quería devolvérselo, entonces, ¿por qué actuó así? El niño actuó como casi todos los adultos del pueblo, tratándome con falta de respeto, mirándome como si fuera un monstruo. Levanto mi mano derecha, mirando hacia abajo a mi palma donde el chico me golpeó, ¿por qué? Siento que las lágrimas comienzan a brotar de mis ojos cerrados y sollozo, preguntándome una y otra vez por qué todos me tratan como si la vida fuera mejor si yo no existiera. Oye, la voz de un niño entra en mis oídos, con un toque de preocupación. ¿Estás bien? Pregunta la voz. Me toma un momento reconocer la voz, pero cuando abro los ojos y me doy la vuelta, veo al niño pequeño del 4 Tocaje parado allí, con su mochila liviana en la espalda, Vistiendo una camisa verde con el símbolo de una hoja roja y un par de pantalones cortos y sandalias de color canela, me limpio los ojos, sabiendo que mi abuela me regañaría durante horas por mostrar mis emociones a otra persona. Estoy bien, respondí. Mi voz se quebró a pesar de mis mejores esfuerzos. Miro para ver reconocimiento en sus ojos. ¿Eres Inatayuga, verdad? Pregunta, y yo asiento una vez, bajando los ojos. ¿Por qué estás llorando? Sus palabras resuenan en mis oídos. Mi cabeza se dispara, quedando al nivel de la suya una vez más. No estaba llorando. Niego lastimosamente. Había algo en mi ojo, el niño Namika se niega con la cabeza. Vi lo que esos niños te hicieron, solo querías devolverle su cosa, y él te trató así, al ver la lástima en su rostro, aparté la mirada de él y clavé los ojos en el suelo. No fue nada, respondo. Todo el mundo me trata así, así que estoy acostumbrado, por un momento, no escucho nada, y miro hacia arriba para verlo de pie allí, una mirada de sorpresa se ha extendido por sus rasgos. ¿Qué quieres decir con todo el mundo me trata así? Pregunta, con la incredulidad llenando su voz. Me encojo de hombros. Desde que tengo memoria, la gente me ha tratado como ese chico, y no sé por qué, eso está mal. Él dice simplemente, absolutamente. Mi padre dice que eres un héroe para nuestro pueblo, y él es el ocaje, dice con no poco orgullo. El ocaje piensa que soy un héroe. Pero, ¿por qué piensa eso? Pregunto, olvidándome de las lágrimas y del chico que las causó. El chico rubio se encoge de hombros. Realmente no lo sé, pero sí sé que no creo que sea correcto que la gente te trate de esa manera, héroe o no, sigues siendo una persona, innata, la voz de Shino entra en mis oídos y parpadeo dos veces, la voz de mi compañero de equipo me lleva de vuelta al presente. Miro a mi izquierda, una expresión de disculpa en mi rostro. Lo siento, Shino. Acabo de recordar algo de hace mucho tiempo, explico, y el agurá me asiente. Es mejor reservar la reminiscencia para más tarde, el partido de Naruto está listo para comenzar, me informa, y yo asiento de nuevo. Gracias, Shino, respondo, y luego vuelvo mi atención hacia el partido. Escuché a los genin de arena discutir su plan con mayor reverencia, mi Kika y los escuchó mencionarlo al que se llama Gaara, creo que lo que sea que estén planeando tiene algo que ver con este partido, y he enviado a uno de mis Kika y para informar mi padre. Shikamaru Nara, que en realidad nunca se alejaba del alcance del oído, asiente una vez. Lo sabía, sabía que algo estaba pasando, Naruto, mirando a Naruto, no puedo evitar ver una imagen de su padre superpuesta a la suya, el niño rápidamente se vuelve más y más como él, feliz y afortunado a veces, y luego completamente serio en otros, es casi como si hubiera dos lados en su personalidad. Espero que Naruto haya pasado el último mes aprendiendo todo lo que su padre sabe, y le arranca la cabeza a Gaara de un solo golpe, tanto Naruto como Gaara están separados el uno del otro, sin que ningún shinobi se haya hecho nada el uno al otro. El supervisor se encuentra en su lugar habitual, un poco fuera del camino, pero lo suficientemente cerca como para detener cualquier tiro furtivo, ¿alguno de ustedes tiene alguna objeción? Pregunta el supervisor. Naruto niega con la cabeza y Gaara permanece en silencio. Naruto se para de espaldas a mí, para que pueda ver los ojos de Gaara, la sed de sangre en ellos es abrumadora. El deseo de matar envía un escalofrío por mi columna, siento que estoy mirando al Kyuubi, pero la sed de sangre no es tan fuerte como la del zorro, la multitud normalmente ruidosa se ha quedado en silencio, el deseo de matar irradiando de Gaara con tanta intensidad que incluso los espectadores no entrenados pueden sentirlo, dime, ¿qué es lo que te hizo esa chica hace un momento? Gaara pregunta con una voz inquietantemente espeluznante. ¿Te refieres a Hinata? Naruto pregunta, y Gaara se queda en silencio. Ella me besó, ¿por qué? Porque, comienza Naruto. Le gustó, y quería desearme suerte, y mostrarme su afecto, tales expresiones no tienen sentido, la sinceridad en su voz me hace temblar, honestamente cree lo que dice, ¿cómo puede creer eso? Empezar. El supervisor grita y luego salta hacia atrás. Kunai voló de las manos de Naruto, el chico los colocó en su mano con un movimiento suave. Los cuchillos vuelan y la arena de Gaara se eleva, interceptando las armas lanzadas y formando lo que parece una copia de Gaara basada en arena, un clon de arena. Naruto carga hacia adelante, gritando de ira cuando golpea al clon de arena, que para sorpresa de todo simplemente recibe el golpe. La arena se forma alrededor del puño de Naruto, atrapándolo allí. ¿Crees que puedes validar mi existencia con eso? Gaara murmura, un toque de locura en su voz. Naruto libera su brazo y luego salta hacia atrás, volteándose hacia atrás tres veces antes de detenerse. El clon de arena vuelve a su forma original, pareciendo que ni siquiera ha sido dañado. Naruto hace señas con las manos y, un momento después, una pared de barro de seis pies de altura se eleva desde el suelo. Gaara lo mira fijamente, su arena deslizándose por el suelo para arar en la pared de barro. Cuando los dos chocan, la arena derriba la pared de barro como una pila de bloques de niños, y Naruto no se ve por ninguna parte detrás de la pared de barro o el mar de arena que ahora la cubre. Gaara escanea lentamente el área con sus ojos sin pestañear, y sus ojos se detienen en el área del pequeño árbol en el que Shikamaru se escondió durante el partido anterior. No me digas que se esconde ahí, Gaara descruza los brazos, manteniendo las manos abiertas. La arena se mueve en sus manos, formando dos grandes Fumas Shuriken hechos de arena. Gaara lanza las armas una tras otra, gritando Shuriken de arena con el ataque. Los dos grandes Shuriken cortaron los árboles, rebanando casi todos los árboles pequeños que caían y golpeaban el suelo con fuertes crujidos y sonidos de astillas. O no Naruto, el suelo debajo de Gaara se agrieta, y el genin de arena mira hacia abajo justo a tiempo para ver a Naruto saltar del suelo, aterrizando un golpe fuerte de izquierda directo a la mandíbula del genin de arena. El genin de arena se dobla hacia atrás, pero no sale volando por los aires como debería hacerlo una persona normal. En cambio, se recupera, doblando su espalda hacia adelante y golpeando su cabeza contra la frente de Naruto. Naruto se tambalea hacia atrás, ya sea con una enorme cantidad de dolor o simplemente usándolo como una excusa para escapar. El niño voltea hacia atrás, poniendo diez pies entre ellos antes de detenerse. Gaara aterriza sobre sus pies con un ligero ruido sordo, la armadura de arena en su rostro se agrietó. Naruto se pone de pie, mirándolo y haciendo una señal familiar con la mano. Jutsu clon de sombra. Él grita. Diez clones de Naruto surgen y los clones gritan, cargando contra el shinobi de arena cuya única respuesta es cruzar los brazos sobre el pecho. Los clones pasan a la ofensiva y el escudo de arena de Gaara se eleva para encontrarse con el bombardeo del clon. La arena en la armadura facial de Gaara se reforma mientras el escudo de arena hace su trabajo. La arena comienza a arremeter, agarrando a los clones por los brazos y las piernas, arrojándolos lejos del psicótico genin que tanto se esfuerza por proteger. Los clones se disipan con el impacto, y el último clon de sombra cae en cinco minutos después de que se formaron los clones. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¿Es eso todo lo que puedes justificar mi existencia? Naruto alcanza sus pesas, se arremanga para quitarse las pesas de los brazos y luego las pesas de las piernas. Al ver al niño quitar las pesas, puedo decir que ha aumentado su carga de peso, el fuerte can de las restricciones de metal golpeando el suelo es otro testimonio del entrenamiento del niño durante el último mes. Aquí es donde las cosas cambian, hasta ahora, la pelea ha sido de Gaara, pero una vez que Naruto lo ataca con ese Taijutsu, no hay forma de que la arena pueda mantenerse al día. Naruto rebota sobre las puntas de sus pies, balanceando sus brazos hacia adelante y hacia atrás como un boxeador. Naruto, no solo disfrutando de la pérdida de peso, sino también probándose a sí mismo, viendo cuánto esfuerzo necesita para moverse a una velocidad normal, Naruto corre hacia adelante, dirigiéndose directamente hacia Gaara a un trote rápido. El genin de arena sonríe mientras su arena se levanta, lista para rasgar y destrozar a Naruto, cuando éste desaparece en un movimiento borroso. Los ojos de Gaara se agrandan, y un resonante crack resuena a través de la arena, enviando a Gaara volando hacia adelante, el puño de Naruto directamente detrás del cráneo del niño, su puñetazo ocurre en un abrir y cerrar de ojos, irreal, la multitud jadea sorprendida y arriesgó una mirada hacia Temari y Kankuro, quienes tienen una mirada de asombro en sus rostros. Naruto se para con el brazo derecho extendido por un momento, antes de reanudar su postura de Taijutsu. Gaara, por otro lado, se tambalea por el impacto de Naruto, girando en el aire mientras su arena se mueve debajo de él, formando un colchón para el genin cuando su cuerpo golpea el suelo, un ruido sordo apenas audible. Incluso sin el Byakugan, puedo ver que la armadura de arena en la parte posterior de la cabeza de Gaara está rota, su arena ya se está moviendo para reemplazarla cuando se pone de pie con las manos y las rodillas. Aunque no puedo ver su rostro desde este ángulo, puedo sentir la sed de sangre proveniente de él, ahora más intensa que nunca, eso es todo, murmura, no disgustado en lo más mínimo, sonando más feliz que cualquier otra cosa. Eso es lo que anhelo, es una especie de masoquista. Se complace en el dolor. La arena debajo de Gaara forma un círculo alrededor de Gaara nuevamente. Seré yo quien te detenga a ti y a tus ambiciones psicóticas, le informa Naruto, y el genin de la arena sonríe. ¿Crees que me importan esos tontos y su estúpido plan? Pregunta Gaara, y veo que el rostro de Temari cambia, la conmoción aparece en sus rasgos. Lo único que me importa es matar, eso es lo único que me hace sentir vivo, y es mi único propósito. La arena sota en una ola, y Naruto desaparece de nuevo. La arena restante forma una pared detrás de él, y Gaara vuela a la derecha, el sonido alcanza mi visión cuando veo el puño de Naruto cerca de donde solía estar el hombro izquierdo de Gaara, increíble, ha progresado tanto, tan rápido, Gaara se recupera de este golpe, usando sus brazos para pararse de manos y volver a ponerse de pie. No puedo ver su rostro debido al ángulo, pero solo puedo imaginar que el caparazón de arena que lo rodea está agrietado y dañado, tal como lo fue la primera vez que Naruto lo golpeó, es bueno que Naruto pueda dañarlo, pero si solo puede dar un golpe de martillo a la vez, nunca romperá la armadura. Mientras Gaara tenga arena, puede reformar la armadura una y otra vez, ¿por qué molestarse en mantener esa ridícula armadura? Naruto le pregunta. Le conté a mi padre al respecto, y dijo que debe requerir una gran cantidad de chakra para mantenerlo, para mantener la arena tan cerca de tu piel en todo momento como lo haces tú. Y me imagino que no puedes mantener reformando la armadura una y otra vez, así que seguiré rompiendo la armadura hasta que no puedas reformarla más. Gaara lo mira, y puedo sentir su sed de sangre, el deseo de destrozar a Naruto palpable a su alrededor. Gaara envía su arena tras Naruto, la arena movediza se mueve de izquierda a derecha mientras viaja por el suelo, dirigiéndose hacia Naruto, queriendo aplastar al niño en una gran capa de arena. Naruto desaparece en un movimiento borroso, y un muro de arena surge alrededor de Gaara, el alto capullo lo rodea por todos lados. Por un momento, todo está en paz, y luego la arena en un lado del capullo lo derrumba, y el grito de sorpresa de Gaara se puede escuchar en toda la arena. Naruto aparece cerca del impacto, su brazo se mete dentro del pequeño capullo de arena. Se esfuerza, aparentemente tirando de algo, y un momento después, Gaara es literalmente arrancado del capullo de arena destinado a protegerlo, Naruto lo sostiene de su mano izquierda. El capullo de arena cae instantáneamente, y Naruto hace girar a Gaara como un muñeco de trapo, lanzando al niño con una mano hacia la pared del fondo. Gaara se mueve en un borrón de negro y rojo, su cuerpo choca contra la pared con un fuerte boom, el cemento de la pared se agrieta y se debajo el impacto. Afortunadamente, Naruto lo arrojó a una sección sin asientos encima, por lo que nadie está directamente en peligro, la multitud mira con asombro al hijo del cuarto Kage, luchando contra un monstruo psicótico de la aldea de arena. La arena fluye de la sección agrietada de la pared, una nube de polvo oscurece la vista de Gaara por parte de la multitud. Sin el Vyakugan, sé lo que pasó, exactamente lo mismo que pasó cuando Rogle usó el loto oculto en Gaara en las preliminares, él usó esa calabaza, lo convirtió en arena y lo usó para amortiguar el golpe. Apuesto a que ni siquiera está realmente herido, cuando ese lanzamiento habría matado a la mayoría de los shinobis normales, la nube de polvo oculta a Gaara, y resisto la tentación de activar mi Vyakugan, en lugar de eso, trato de distinguir algo a través de la nube. El polvo comienza a asentarse y una figura sombría se levanta. Mirando hacia la nube, reconozco el contorno de Gaara, sin la calabaza característica atada a su espalda. Un momento después, el polvo se asienta y Gaara y su entorno se revelan a todos. El suelo debajo y detrás del genin de arena se ha cubierto con la arena que solo puedo suponer una vez que formó su calabaza. El estómago del chico pelirrojo sube y baja lentamente, como si estuviera empezando a quedarse sin aliento. Naruto respira suavemente, como si acabara de trotar varias millas, sus hombros se mueven muy levemente, Naruto está sin aliento, cualquiera que sea la fuente de ese estilo de Taijutsu, le está pasando factura. Si no termina este partido pronto, terminará perdiendo, la sangre corre por la frente de Gaara y alrededor de su ojo derecho, el líquido húmedo cae al suelo debajo de él. Sus ojos miran a Naruto con lo que solo puedo imaginar como pura violencia en ellos. La armadura de arena que una vez cubrió el cuerpo de Gaara ahora ya se agrietada y rota, con su piel pálida natural revelada debajo de la armadura de arena. La arena a su alrededor sube por su cuerpo, reformando la armadura alrededor de su piel para convertirla en una barrera protectora contra los ataques de Naruto, la arena, no está haciendo nada para moverla, se está moviendo sobre otra voluntad todos juntos. Así debe ser como se mueve el escudo de arena sin que él haga nada tan bien, ya que la pared lo protege, y Naruto solo puede sortearla con el Izunken. Si no lo mueve, entonces tiene que tener un bijul dentro de él, no hay otra explicación para eso, es un Hinchuriki como yo, pero parece que es unos años mayor que yo. ¿Podría ser que eventualmente la influencia del Kyuubi sobre mí sea tan grande que empiece a actuar así? Creo que preferiría encerrarme en una celda profunda y oscura, entonces, la mano derecha de Gaara se eleva y me saca de mis pensamientos. Toca el líquido carmesí que se filtra de la herida debajo de su cabello ya rojo con el índice y el dedo medio, y luego retira la mano. Mira sus dos yemas de los dedos carmesí, una nueva expresión aparece en sus ojos, una que nunca había visto antes, mi sangre, sus labios articulan la palabra, pero ningún sonido emerge de ellos. Entonces, el genin de la arena toma aire. Es mi sangre. Lanza un grito espeluznante desde lo más profundo de sus pulmones. Su grito resuena en toda la arena, y siento un escalofrío recorrer mi columna vertebral ante su grito, la arena a su alrededor golpea el suelo con ira, este sentimiento, las manos de Gaara se juntan, formando una extraña señal con la mano, y por el rabillo del ojo veo el reconocimiento pasar por los rostros respectivos de Temari y Kankuro con Temari susurrando algo, no hay error, reconocen lo que está haciendo, la arena alrededor de Gaara fluye a su alrededor, formando una esfera de arena sólida alrededor del genin de arena, ahora que, oh, no, apenas oigo susurrar a Temari. Naruto mira con perplejidad, y veo una extraña forma de globo ocular de arena sobre el gran orbe de arena, ¿qué en el mundo es eso? Entonces, veo a Naruto sonreír, una sonrisa arrogante se extiende por su rostro. Nuevo Jutsu, murmura, cruzando las manos y haciendo la señal del carnero. Jutsu clon de las sombras. Dos Narutos aparecen en pequeñas bocanadas de humo a ambos lados del Naruto original, y me pregunto qué ha planeado mi compañero de equipo, si va a usar el Rasengan, solo necesita un clon de sombra para ayudarlo con eso, entonces, ¿por qué molestarse en crear un segundo? El verdadero Naruto extiende su mano derecha y los dos clones de sombra extienden ambos brazos. Los dos clones van moldeando chakra, y veo que la energía azul comienza a girar en la mano de Naruto, lo va a golpear con un Rasengan, pero tendrá esa técnica suficiente poder para perforar esa esfera de arena. El Rasengan comienza a formarse en la mano de Naruto, la esfera del tamaño de una pelota de béisbol, y luego veo que la esfera comienza a expandirse, haciéndose más grande con el chakra dentro de la pelota volviéndose más grueso y brillante, más condensado, ¿qué es esto? Un nuevo Rasengan, Shino murmura para sí mismo, y miro a mi izquierda, viendo a la Burame mirando atentamente, aunque sus manos todavía están en sus bolsillos. Vuelvo a mirar el partido y veo que el Rasengan en la mano de Naruto, ha crecido al doble de su tamaño normal. Los dos clones desaparecen y veo a Naruto sonreír. Veamos cómo tomas esto, murmura. Naruto cambia su postura, asumiendo una postura muy similar a la de un corredor de maratón a punto, de saltar de la línea de salida. Apoya su mano izquierda contra el suelo, doblando las piernas a la altura de las rodillas, levantando el Rasengan de gran tamaño en un ángulo detrás de su cabeza, ¿no lo va a cobrar, verdad? Naruto enrolla sus piernas y luego despega, nada más que una raya negra y naranja con una pequeña luz azul que vuela hacia adelante en una fracción de segundo, y la luz azul desaparece en la esfera de arena. Los picos salen disparados de la esfera y la raya negra y naranja vuela hacia atrás. El polvo se levanta cuando los pies de Naruto resbalan contra el suelo, la raya vuelve a convertirse en un niño reconocible. Está parado inclinado hacia adelante con su mano izquierda contra el suelo, tres pequeños cortes en el suelo desde la esfera que van directamente hacia donde Naruto se encuentra actualmente, mostrando su camino de retirada, un pequeño corte adorna la mejilla izquierda de Naruto, y el hijo del cuarto Kage ignora la vida, con los ojos fijos en la esfera que tiene delante, si ese ataque es solo una versión potenciada del Rasengan normal, entonces me imagino que en cualquier momento Gaara saldrá volando por la parte trasera de esa esfera, por un momento, no pasa nada, la multitud queda completamente en silencio a pesar de todo lo que está pasando. Luego, veo que se forma una grieta en la esfera, una luz azul sale de la grieta, ¿qué está pasando ahora? La esfera comienza a resquebrajarse, y una luz azul sale de las grietas, y luego la parte trasera de la esfera, la parte más cercana a la pared de la arena, explota hacia afuera, una raya roja y negra sale volando, Gaara atraviesa la pared detrás de él y el chico sigue, adentrándose en el bosque, mierda, murmura Shikamaru, toda la multitud se ha quedado en silencio. Naruto se pone de pie, una expresión de orgullo se apodera de sus rasgos, su obra en exhibición para que todos la vean frente a él, sacó a Gaara no solo de la esfera, sino también de la arena, el supervisor mira a Naruto, y luego a la arena que se retira, y que rápidamente sale disparada de la arena, siguiendo el camino de destrucción creado por su maestro, cuando salió de los exámenes de Chunin, no lo creo, murmura Kankuro y Niro para ver a los dos genin de arena con expresiones de incredulidad en sus rostros. Te dije que Naruto no perdería, les digo a ambos, mi rostro se puso en una expresión fría. Él nunca corre, y nunca se da por vencido, Kankuro me mira un momento, y luego regresa su mirada a la arena, sus ojos miran a Naruto, y el agujero en la pared donde Gaara salió de la arena, ese mocoso lo hizo, murmura, y Temari permanece en silencio. El ganador, por knockout, es Naruto Namikaze, declara el supervisor. Naruto sonríe, empujando su puño derecho en el aire. Sí. Él deja escapar un grito enérgico, saltando en el aire en señal de victoria, estoy de pie con las manos en la barandilla, resistiendo el impulso de saltar sobre la barandilla, parece que Naruto ha hecho lo que Rogle no pudo hacer, dice Shino, y yo asiento. Naruto se deleita en su victoria por un momento, y luego se da la vuelta. Recupera sus pesas antes de comenzar a subir los escalones, la multitud aplaudiendo su victoria y el espectacular final. Los ninjas médicos abandonan la arena, los médicos salen por el agujero hecho por Gaara, con suministros médicos y una camilla, habrá un intermedio de 15 minutos, mientras reparamos el daño causado a la arena durante el último partido, dice el supervisor. Ni siquiera presto atención a los cuatro chunin, que emergen de las puertas dobles, y se acercan al agujero hecho por Naruto. En cambio, lo veo aparecer cerca de la parte superior de los escalones. Cinco pasos casi voladores después está en mis brazos, ganaste. Lo felicito, y veo al chico sonreír. Su boca se acerca a mi oído y lo escucho susurrar. Tu amuleto de la buena suerte funcionó, susurra, y siento que mi rostro se sonroja. A en, Shikamaru se aclara la garganta en voz alta. En una fracción de segundo, Naruto y yo estamos separados, con los brazos detrás de la espalda. Aparto la mirada de Shikamaru y Shino, quienes están uno al lado del otro, a menos de cinco pies de distancia. Habrá tiempo para su reunión romántica más tarde, dice Shikamaru mientras Naruto da el último paso, deteniéndose en la parte superior de las escaleras. Mi cara se sonrojó mientras apartaba la mirada del chico Nara, moviendo mis manos detrás de mí. Shino se para junto a Shikamaru y, por un momento, nadie dice nada mientras Naruto se rasca la nuca. Lo que sea que estén planeando esos ninjas de arena, comienza Shikamaru. Es plausible que Gaara haya sido de alguna manera instrumental en sus planes, luego, un fuerte rugido animal cubre la arena, y muy dentro de mí, puedo sentir una sensación de familiaridad de alguna parte, ¿qué? Shikamaru murmura y miro al ninja de arena, viendo expresiones de puro terror en sus rostros. Esa voz, no puede ser, murmura Temari. Si lo reconocen, entonces tiene que ser, me giro y miro en la dirección en que Naruto golpeó a Gaara, y lo que veo envía un escalofrío por mi columna, y por un momento, ni siquiera creo que lo esté viendo, eso no es posible, una criatura gigante, fácilmente de 40 pies de alto si mide una pulgada de alto, se para en cuatro patas, empujando los árboles altos a un lado como palillos de dientes. Parece que está hecho de arena. Sus ojos son amarillos y una sola cola, hecha de arena cuelga detrás del monstruo, la cola se arquea hacia arriba y sobre la criatura. En la frente de la criatura, apenas puedo distinguir la forma de un Gaara dormido, colgando allí como una marioneta con los hilos cortados, deja escapar un rugido, un aullido animal lleno de un solo deseo, él, quiere matarnos, murmuro, y mis compañeros de equipo, así como Shikamaru, se paran a mi lado, con una mirada de pura incredulidad en todos sus rostros, sería prudente que consideráramos la evacuación. Dice Shino, y yo asiento. Los dos genin de arena despegan en un movimiento borroso, bastardos traidores, tienes razón, pero tenemos que ayudar a los civiles, protesto. Entonces, el grito de un hombre hace eco a través de la arena, un grito de puro dolor, ese grito, viene de la plataforma de observación, me giro y miro para ver la plataforma rodeada por una caja morada, el cuerpo de un miembro lambulla se cerca de la barrera, ardiendo hasta morir en llamas moradas, una barrera de algún tipo, pero por qué, activo Mibyakugan por un momento, viendo en unos momentos que cuatro ninjas, que usan vinchas de sonido se paran en las esquinas de la barrera, y hay una segunda barrera dentro de la caja, protegiendo a los cuatro shinobi que la mantienen. Dentro de la barrera, veo tanto al cuarto como al tercero caje parados con uniformes de ninja, enfrentándose a... Imposible, no hay manera, el extraño monstruo de la hierba, se encuentra dentro de la barrera, y frente a él se encuentran dos hombres, ambos con una vieja armadura de shinobi. Uno usa una armadura de color rojo oscuro con cabello oscuro, y el otro usa una armadura azul con cabello azul claro a juego, son sus rostros los que reconozco, esos rostros, son los mismos que están tallados en la montaña, esos deben ser el primer y segundo ocaje, pero cómo es posible. Ambos han estado muertos por más tiempo que yo he estado vivo, mi atención está ahí solo por un momento antes, de sentir la mano de shinobiombo. Inata, sería prudente que ayudemos a mover a los civiles, dice Shino, y yo asiento. Pase lo que pase con el ocaje, el ambu tendrá que lidiar con eso. En este momento, no hay nada que pueda hacer para ayudar, vamos, dice Naruto, y yo asiento. Juntos, los cuatro nos ponemos en movimiento, Naruto, ten cuidado, por aquí, por aquí. Grito lo más fuerte que puedo, agitando los brazos en círculos, indicándoles a las personas que sigan viniendo, estoy cerca de la puerta de un refugio escondido en lo profundo del pueblo. Habiéndolo encontrado con Mibyakugan, Naruto, Shino y Shikamaru han estado moviendo a la gente, y haciendo que se vayan hacia la nube de Kika, y voladores que se cierne sobre la entrada del túnel a nivel del suelo. Las personas que veo correr a mi lado, y entrar en los túneles están locas de miedo, y no parece importarles que un anfitrión demoníaco los esté guiando a un lugar seguro, adivina cuando crees que vas a morir, cosas como ser un Hinchuriki no importan, sigo gritando, agitando los brazos durante casi 20 minutos, hasta que los civiles dejan de venir, y luego aparece Naruto, Shino y Shikamaru, aterrizando cerca de mi sin ningún sonido real, ese es el último de ellos, murmura Shikamaru y yo asiento. La apertura del túnel es como un refugio antiaéreo construido en la ladera de una montaña. La entrada es un par de puertas dobles normalmente ocultas, y del mismo color que la montaña en la que está construido el refugio. Naruto y yo cerramos las puertas, y reemplazamos el camuflaje que oculta la puerta, mientras Shino y Shikamaru están juntos, discutiendo que debemos hacer, necesitamos encontrar un Hounin, o preferiblemente uno de nuestros sensei, dice Shikamaru en un tono serio. Pueden decirnos que debemos hacer a continuación. ¿No deberíamos ayudar a tratar de detener esa cosa? Pregunta Naruto. Quiero decir, se supone que es ese bastardo de Gaara, y griega. Se calla, sin saber realmente qué decir. Naruto, sabes que solo somos genin, esa cosa es un bihú, un monstruo, es responsabilidad de los Hounin y los ancianos del pueblo manejarlo, y es nuestro trabajo asegurarnos de que la gente del pueblo no salga lastimada. Pero, murmura Naruto, y hay movimiento en los árboles cercanos, los cuatro nos giramos hacia la fuente del ruido, con Naruto sacando un kunai antes de que cure na esencia y emerja de los árboles, tres ninjas enmascarados con día de más de sonido que caen de los árboles. Árboles detrás de ella, Sensei, ahí estás, murmura, y veo el alivio cruzar las facciones de mi maestra. Los he estado buscando a ustedes tres desde que comenzó la conmoción, ¿dónde han estado? Ella pregunta, y Shino es el primero en hablar. Hemos estado ayudando con la evacuación de los civiles, Kurena y Sensei, dice Shino, y Kurena ya siente. Eso está bien, pero hay una conmoción en la arena, un genjutsu se apoderó de las personas, que aún no han evacuado y Sasuke Uchiha ha desaparecido. ¿Sasuke-san desapareció? Shino pregunta y Kurena ya siente. Sí, y en este momento tenemos miedo de que se haya ido tratando de luchar contra Sukaku, el demonio de arena. Pero, ¿por qué querría hacer eso? Pregunto, y Kurena y niega con la cabeza. Solo puedo imaginar que quiere pelear con Gaara como una prueba de sus propias habilidades, Kakashi ha estado diciendo que Sasuke ha estado mostrando un deseo abierto de discutir con Gaara, viendo lo poderoso que era durante los combates preliminares, ¿cuál es el punto de eso? Pregunta Naruto. ¿Por qué ir y desafiar a un monstruo como esa cosa? Sasuke está lejos de ser un gen in promedio, tanto en habilidad como en mentalidad. Kurenai nos informa. Sin embargo, lo que importa ahora es que tus cuatro tienen que detenerlo antes de que lo maten. ¿Qué hay de usted, Sensei? Pregunta Naruto. Sin una palabra, Kurenai se da la vuelta y lanza un kunai, el cuchillo golpea algo húmedo en el árbol. Un cuerpo cae, y mi maestra hace una mueca al ver al Shinobi Sonoro que estaba al acecho muerto ante ella. Tengo que reunirme con los otros Hounin para repeler esta amenaza, Inata, usa el Byakugan y lidera a los demás. Si encuentras a Sasuke antes de que se encuentre con Shukaku, somételo y escóndete en algún lugar, si ya está en combate, aléjalo de él. Shukaku y someterlo por cualquier medio necesario. Los cuatro asentimos una vez, y luego mi maestro abandona el área, desapareciendo en un movimiento borroso. Los tres se vuelven hacia mí, y siento que la aprensión me llena. Cuando veo las miradas de guía en sus ojos, ahora no es el momento de actuar como una niña. Eres un Shinobi, y confían en ti para ayudar a un camarada, vas a acobardarte ahora y decirles que no lo harás. Mis manos se juntan, y en un momento, las venas alrededor de mis ojos se hinchan. Vamos, digo, viendo al chico Uchi acerca del borde de mi alcance. Se mueve rápido, tenemos que darnos prisa o llegará antes de que podamos detenerlo. Los cuatro nos dirigimos a los árboles, conmigo al frente, Naruto detrás de mi a mi izquierda, Shikamaru detrás de mi a mi derecha, y Shino completando la formación de diamantes en la parte trasera. Los guío a través de los árboles, manteniendo mi atención en usar mi Byakugan, mi intención de asegurarme de que nadie se acerque sigilosamente a nosotros. Así que, ¿Cuál es el plan? Naruto no le pregunta a nadie en particular. Quiero decir, no podemos simplemente aterrizar frente a Sasuke y decirle que se detenga, es demasiado testarudo. Qué problemático, Shikamaru murmura y yo intencionalmente no digo nada. Aunque tiene razón, nuestro curso de acción más inteligente, sería usar nuestras habilidades únicas al máximo, y tomar a Sasuke-san bajo custodia protectora, si se niega a escuchar la lógica. Shikamaru asiente. Con mi shadow posesión, podría detenerlo en seco, pero eso es todo lo que puedo hacer. Mis clones de sombra podrían sujetarlo, ofrece Naruto y Shikamaru niega con la cabeza. Tu chakra está demasiado bajo, Naruto, le informa Shikamaru. ¿Verdad, Inata-chan? Asiento una vez, mirando hacia atrás para ver la red de chakra de Naruto apenas brillando, diciéndome que ha usado mucho de su chakra, para luchar contra Gaara y ayudar a los sobrevivientes, Naruto mete la mano en el bolsillo, y lo veo agarrar lo que parece una pastilla de soldado en su bolsillo. Saca la pequeña pastilla negra y se la mete en la boca, la mastica varias veces y luego la traga, casi de inmediato veo fluir chakra en su sistema, iluminando sus espirales y devolviendo su cantidad de chakra a casi lo normal, pero, cuando eso desaparece, estaré listo para irme por ahora, dice Naruto, un poco más vigorizado que antes. Las pastillas para soldados tienen sus desventajas, Naruto, advierte Shino, y Naruto asiente una vez. Lo sé, dice, y luego se gira hacia Shikamaru. Así que, ¿cuál es el plan? El niño niega con la cabeza y luego mira hacia adelante por un momento. Usaremos el Byakugan de Hinata-san para guiarnos a la ubicación de Sasuke-san. Una vez que lo encontremos, si no se ha enfrentado al demonio de arena, usaré mi posesión de las sombras para detenerlo y Shino-san usará sus bichos Kikai para drenar el chakra de Sasuke-san. Una vez hecho esto, uno de nosotros recogerá a Sasuke y nos retiraremos a la aldea. ¿Y si Sasuke se ha enfrentado al demonio de arena? Pregunta Naruto. Observaremos, esperando un momento para sacar a Sasuke-san del combate y luego lo llevaremos de regreso a la aldea o usaremos los poderes de Shino-san o Hinata-san para incapacitarlo, y luego lo llevaremos el de vuelta. Shikamaru termina. Está bien. Naruto dice con una sonrisa. Terminemos con esto, Naruto hace una pausa. Por mucho que quiera patear al monstruo Gaara, está fuera de mi alcance, la palabra monstruo resuena en mis oídos, mis cejas se agrandan ante su declaración. Naruto, si es un monstruo, ¿en qué me convierte eso? Moviéndome a través de los árboles, mis pensamientos se arremolinan como una tormenta furiosa, se está enfrentando a Shukaku. Hablo tan alto como me atrevo, no queriendo alertar a nuestra presa sobre nuestra posición. Veo a los tres chicos detrás de mí a sentir una vez, una expresión sombría cruzando todos sus rostros, hemos estado viajando durante casi 20 minutos, y ya llegó a donde está Shukaku. No tengo idea de lo que planea hacer, pero ha llegado a la ubicación del demonio de arena. Parece que va a tratar de combatir la cosa, pero no sé qué planea hacer, qué problemático, murmura Shikamaru. ¿Puedes decirnos qué está haciendo? Parece que va a tratar de luchar contra el demonio, aunque no puedo entender cómo pretende lastimarlo, Kakashi Atake es su maestro, tal vez, con esperanza, Kakashi le enseñó algo en este último mes, que le permitiera enfrentarse a esa cosa. Lo que no sé es si tenemos que pelear los cuatro, ¿cómo lo vamos a pelear? Quiero decir, si Naruto pudiera crear alrededor de mil clones de sombra, entonces podríamos intentar combatirlo con un ejército. Pero, con Naruto en la forma en que se encuentra, y el puro poder físico de ese demonio, no creo que ni siquiera mil clones de sombra ayude no marquen la diferencia. Mirando hacia adelante a través del Byakugan, veo a Sasuke parado en una rama, mirando al demonio con el Sharingan en sus ojos. Agarra tres kunai con etiquetas explosivas adheridas a ellos y lanza las armas con una precisión milimétrica. El kunai arrojado por Sasuke aterriza cerca de Gaara, que todavía duerme, y las etiquetas chisporrotean, girando un momento antes de explotar en una lluvia de llamas y humo. A través del Byakugan, veo formarse arena alrededor del ahora dormido Gaara, que cuelga de la frente del demonio como una marioneta sin hilos. El Uchiha mira con su rostro en una expresión sombría, dándose cuenta de que la arena aún actuará para proteger a su preciado Hinchuriki, a pesar de que el demonio ha sido desatado, ¿qué podría estar planeando? ¿Qué está tratando de hacer? Esas preguntas y más llenan mi mente por un momento, mientras los cuatro nos acercamos a Sasuke y su batalla con el demonio de arena. En ese momento, elimino los pensamientos de mi mente, en lugar de concentrarme en lo que está por delante y en lo que podría tener que hacer para salvar a mis camaradas del pueblo y a mis amigos detrás de mí. Si se trata de eso, les diré que tomen a Sasuke y Uyan, y luego intentaré liberar al Kyuubi. Si eso sucede, intentaré hacer un trato con él y lo aceptaré siempre y cuando jure que no dañará al pueblo. Con suerte, eso funcionará, y al menos moriré protegiendo a la aldea, o bien, podrías terminar desatando un mal aún más fuerte que el que ahora enfrenta el pueblo, y serás recordado para siempre como el Shinobi que provocó la destrucción de tu hogar, sacudo la cabeza para despejarla, dejando a un lado los pensamientos negativos antes de que puedan afianzarse. Sé que preocuparse por lo que pueda pasar no tiene sentido y es una pérdida de tiempo, además, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para evitar que llegue a eso. Si tengo que desatar el Kyuubi, entonces le diré a Naruto que me mate después de que mate al demonio de arena, si no puedo volver a mis sentidos. Al menos así lo verán, como un héroe como su padre y al menos, una cosa en mi vida será recordada positivamente, delante, el demonio balancea su pata delantera derecha, tratando de aplastar a Sasuke debajo de la extremidad gigante. El Uchiha salta hábilmente hacia atrás, aterrizando varios árboles lejos de donde una vez estuvo, el pie del demonio de arena derriba una sección del bosque, los árboles caen bajo el tremendo peso, ¿cómo puede combatirlo? ¿Cómo puede nadie más que yo luchar contra eso? El demonio abre la boca, inhala aire en la caverna gigante que tiene por boca y lo exhala, infundiendo chakra de viento en la respiración. Sasuke salta de rama en rama, sus ojos le permiten ver el chakra en los ataques, evitando las ráfagas de aire letal, mientras el bosque a su alrededor es destrozado por el ataque del demonio. Sasuke aterriza en una rama, el viento ha destruido la mayoría de las ramas circundantes. Mira al demonio, sus manos se juntan y forman diferentes signos con las manos. Luego, lleva su mano derecha a sus labios, sus dedos pulgar e índice forman un círculo alrededor de su boca. Exhala, escupiendo llamas de su boca como una bola gigante de fuego que vuela si agarara. La arena alrededor del genin de arena fluye hacia arriba, formando un cono alrededor del niño que lo protege de las llamas. El calor cristaliza la arena, convirtiéndolo en vidrio, y Sasuke comienza a hacer más señales con las manos. Después de la breve serie de señales, se arrodilla sobre una rodilla, sujetando su brazo izquierdo a la altura de la muñeca con la mano derecha. Sus dedos están abiertos, y la electricidad comienza a crepitar en su mano, una bola de chakra relámpago concentrado se forma en su mano, esa es la técnica especial que Carcassi Ataque hizo famosa, el ataque que él llama filo relámpago, Sasuke se pone de pie y luego carga hacia adelante. Salta de rama en rama, sosteniendo la bola de chakra del rayo en su mano izquierda extendida. Aterriza en la última rama más cercana a Sukaku, y luego salta hacia adelante, sus pies golpean la arena, y luego comienza a correr hacia arriba del mismo demonio. Se mueve rápidamente, sus pies levantan arena. Carga hacia Gaara, su mano izquierda chisporrotea con electricidad, mientras se prepara para dar su golpe mortal. La arena se eleva desde el costado del demonio, formando púas que intentan empalar al Chikouchia durante su asentimiento, sin embargo, Sasuke se mueve rápidamente, deslizándose hábilmente al lado de cada púa, logrando de alguna manera llegar más y más arriba en el frente del demonio sin ser atacado. Empalado, ese debe ser el poder de su Sharingan. Correr a esa velocidad sin algún tipo de Dojutsu, trabajando para ti causaría una visión de túnel. Lo sé porque mi abuela me dijo que con el Byakugan, nunca tendría que preocuparme por ese problema. Aparentemente, los Uchiha también son inmunes, con su Sharingan, Sasuke desliza a un lado un pico de arena, mientras corre por la barbilla del demonio. El Chikouchia voltea hacia arriba y sobre la boca del monstruo, aterrizando sobre la mandíbula del demonio de arena, continúa su asentimiento. ¿Y qué? Veo a Shukaku murmurar. Sasuke se mueve más y más cerca de su objetivo, y aterrizo en una rama, deteniéndome para ver lo que espero, sea el final del asalto del demonio de arena. Si lanza ese ataque, muy bien podría matar a Gaara, pero si falla, Sasuke grita con ira, empujando su brazo izquierdo hacia adelante, listo para atravesar con su mano el caparazón de vidrio que rodea al genin de arena, con la esperanza de matar al genin pelirrojo. La mano de Sasuke perfora el vidrio, y luego hay una gran liberación de electricidad, una ráfaga de calor y llamas, el rugido de la explosión se pierde en la distancia, entre donde estoy parado y el monstruo, y Nata. Oigo la suave voz de Naruto, apenas un susurro. Los otros tres miembros del equipo ad hoc se detuvieron a mi alrededor, Shino parado en una rama cercana con las manos fuera de los bolsillos, su kika y saliendo de él y dirigiéndose al aire. Shikamaru está de pie cerca de mí, con las manos en los bolsillos de los pantalones, pero sus ojos escanean de... Naruto se para junto a mí, su mano derecha descansa sobre mi hombro izquierdo. Inata. Pregunta de nuevo, esta vez su voz posee más que una pizca de preocupación. Mantengo mi atención enfocada en lo que sucede en la distancia, pero niego con la cabeza. Estoy bien, Naruto, algo está pasando más adelante, ¿qué está pasando? Shikamaru pregunta sin rodeos. Enfoco mi atención, sabiendo que estos genin confían en mí para proporcionarles la mejor inteligencia posible, Sasuke usó un ataque relámpago contra Gaara, y es posible que haya logrado matarlo, hablo tentativamente, mirando a través de mi kekei genkai hacia la acción que se avecina, fue una estrategia brillante, y no es de extrañar que fuera el segundo mejor genin de mi promoción. Usó jutsu basado en fuego para convertir la arena en vidrio después de que envolviera a Gaara para tratar de protegerlo. Una vez que se convirtió en vidrio, Gaara no pudo manipular la arena y luego Sasuke usó su rayo para atacar a Gaara cuando el niño ya estaba envuelto en una capa de vidrio. El humo y el polvo comienzan a sentarse, y miro a través del Byakugan, tratando de encontrar algún tipo de pista sobre el resultado del partido, eso queda claro un momento después cuando veo a Sasuke con su mano derecha clavada en la pared de vidrio que rodea a Gaara. Usando mi Byakugan, veo dentro de la pared de vidrio, y la arena que ha llenado cada centímetro de espacio entre la pared de vidrio y el genin de arena, con la mano de Sasuke atrapada en ese espacio, un gran trozo de vidrio se ha formado alrededor de su mano debido al calor extremo emitido por su jutsu, no pudo hacerlo, usó una habilidad tan poderosa, y no pudo hacerlo. A pesar de que el demonio de arena no pudo levantar una pared externa de arena para proteger a Gaara, de alguna manera logró levantar una pared dentro de la pared anterior, no hay forma de que Sasuke kun lo supiera, a menos que tuviera un Byakugan, Sasuke tensa su brazo, tratando de sacarlo de su prisión de vidrio. Libera su brazo con un tirón, y luego salta lejos del demonio de arena momentos antes de que broten gigantescas púas de arena, tratando de empalar al niño. Se aleja del demonio de arena gigante, aterriza en un árbol y mira al gigante que tiene delante, con una expresión de horror en su rostro, tenemos que movernos. Digo rápidamente, despegando de la rama sin dudarlo. Oye, Inata. Grita Naruto, y lo veo estirar su brazo en un intento de detenerme. Naruto, Shikamaru y Shino saltan de sus respectivas ramas, seguiéndome hacia el demonio de arena gigante. Los tres nos movemos de árbol en árbol, una sensación de urgencia me llena y me empuja a moverme más rápido. Me muevo de rama en rama, dividiendo mi atención entre lo que sucede a mi alrededor y lo que sucede más adelante. Inata, ¿qué está pasando? Pregunta Naruto, los tres me alcanzaron en nuestra caminata. Sasuke Kun trató de usar un poderoso Jutsuengahara, pero no funcionó. Su intento fue inteligente, pero el demonio de arena es demasiado poderoso. Genial, murmura Naruto. Será mi suerte, muriendo por salvar a ese bastardo desagradecido, aunque no hago ningún movimiento hacia afuera, por dentro niego con la cabeza. No, no morirás Naruto, no dejaré que suceda. Preferiría desatar el Kyuubi y usar su poder en un sacrificio para matar a esta cosa que dejar que te mate, no tengo la intención de morir, y sería prudente que aprendieras de mi ejemplo, Naruto, dice Shino en un tono monótono. ¿Siempre hablas así? Shikamaru pregunta, la ceja derecha de Shino se eleva ligeramente. ¿Hay alguna dificultad con mis gestos del habla? Él pide. Shikamaru niega con la cabeza. ¿Podrías considerar decir las cosas normalmente? En lugar de usar esas palabras grandilocuentes, la comunicación adecuada es esencial, responde Shino, y Shikamaru se encoge de hombros. Lo que sea, finaliza Nara y me aclaró la garganta. Nos estamos acercando, tenemos que estar listos para implementar nuestro plan, les informo. De repente, los tres son todo negocios, y ya no estoy tratando con tres niños de 12 años, estoy tratando con tres niñas entrenados de la aldea de la hoja, tenemos una sesión de planificación rápida, los cuatro repasamos nuestro plan una vez antes de acercarnos lo suficiente al gigante de arena. Los cuatro nos separamos, Naruto y yo nos movemos juntos, mientras Shikamaru y Shino se mueven como un equipo de dos hombres. Todo el tiempo, Sasuke ha estado en movimiento, lanzando kunai etiquetados hacia Shukaku con poco o ningún efecto y esquivando los contraataques del demonio. Su cuerpo ahora tiene varios cortes y gubias a lo largo de sus extremidades, así como en sus hombros y costillas. El niño mira fijamente al demonio que tiene delante, su mente no cree que el monstruo pueda recibir tanto daño y parecer imperturbable. Un clon de sombra de Naruto salta de los árboles, dejando escapar un grito de ir hacia el chico Uchiha. Tanto Sasuke como el demonio giran, dejando escapar jadeos de sorpresa. Te vienes conmigo. El clon grita, agarrando al Uchiha por el cuello. La ira inmediatamente llena el rostro del chico de cabello oscuro. Fuera de aquí, esta es mi lucha. Sasuke le grita, golpeando al clon de sombra en la cara. El clon desaparece en una boca nada de humo y, sin previo aviso, una nube negra de Kika y cae de la rama de un árbol sobre Sasuke. El Uchiha mira hacia arriba a tiempo para ver los insectos esparcidos por su cuerpo, y Shikamaru extiende su sombra hacia Sasuke, usando las sombras que los árboles hacen en el suelo del bosque para ampliar su alcance. Shino se para con ambos brazos extendidos, sus manos abiertas y sus dedos casi rectos, ordenando a su enjambre que no toque la sombra negra controlada por Chakra que se extiende hacia Sasuke. El chico Uchiha agita sus brazos, golpeando a los Kika y que se alimentan de su Chakra, pero antes de que pueda alejar a muchos de ellos, la sombra de Shikamaru se encuentra con la de Sasuke, éxito, murmura el chico Nara, poniéndose de pie, y Sasuke imita la acción de inmediato, el Kika y sigue arrastrándose sobre él, Naruto, ahora, murmuro. Tanto Naruto como yo saltamos de nuestro escondite, los pesos de Naruto ya no lo estorban, mientras se mueve como un movimiento borroso, mientras los Kika y de Shino continúan con su festín. Naruto levanta a Sasuke sobre su hombro, y veo el rostro de Shino contraerse en concentración, el chico cierra sus manos levemente, ordenando al enjambre permanecer en su objetivo actual y no extenderse hacia Naruto. Lo tengo. Naruto grita, y mi compañero de equipo se va, volviendo por donde vinimos, ¿qué? Shukaku murmura, y luego ve a Naruto llevándose a Sasuke, mucho más lento ahora que Naruto tiene la carga del último Uchiha sobre él. No te escaparás. El demonio abre su boca, tomando aire en sus pulmones. Alcanzo mi bolsa, sacando un Gunai etiquetado, encendiendo la mecha. Tanto Shikamaru como Shino despegan, corriendo hacia Naruto de acuerdo con el plan, fusible de 5 segundos, y luego Gun, lanzo el cuchillo, apuntando a la barbilla del monstruo. El cuchillo golpea cuando Shukaku se prepara para exhalar, y la etiqueta detona, provocando que la cabeza del monstruo retroceda. La criatura sopla el aire hacia el cielo, y luego el demonio mueve su cabeza hacia adelante, mirándome con una mirada maligna. Tú, murmura. Miro a la criatura con mi Byakugan, sintiendo el frío miedo correr por mi columna. Si quieres a Naruto, tendrás que matarme. Naruto, murmura el demonio, más un gruñido que otra cosa. Esta cosa va a matarme a mí, a Naruto, a Shino y a todos los que me importan, a menos que lo detenga, entonces, una voz demasiado familiar susurra en mi oído. ¿Quieres poder? Pregunta lo siguiente que sé es que estoy de pie frente a los barrotes, la cara demoníaca del Kyubi no Kitsune visible detrás de la jaula. Estoy aquí de nuevo, murmuro, y un juego gigante de dientes blancos aparece debajo de las barras. ¿Deseas poder, mi anfitrión? Pregunta, y yo asiento. Si, necesito poder, tengo que detener a ese monstruo. HMM, murmura el Kyubi. ¿Estarías dispuesto a convertirte en otro demonio para detenerlo? Asiento una vez. Si es para proteger a Naruto y al pueblo, haría cualquier cosa. Veo los malvados dientes blancos en la sonrisa del demonio. Bien, algún día, tú y yo podemos llegar a un entendimiento, niña. Veo zarcillos de chakra, del mismo color rojo de los ojos del Kyubi, que se escapan de las barras, lo suficientemente poderosos como para ser vistos a simple vista. Inmediatamente, mis alarmas internas se disparan, diciéndome que algo muy malo está por suceder, relájate mocoso, me dice el demonio. Si no lo haces, no puedo darte el poder que tanto deseas, trato de relajarme, a pesar de mis propios instintos de gritos. Los primeros zarcillos de color rojo me tocan, y siento que una sensación de energía se dispara en mi cuerpo. Cierro los ojos, relajo mi cuerpo, y siento que más energía se dispara dentro de mí, mis ojos se abren y siento el poder fluyendo a través de mi cuerpo. Levanto la vista y veo al demonio gigante mirándome con ira en los ojos y, por primera vez, no siento ningún miedo. Otra emoción por completo arde en mis venas. Aprieto los puños, sintiendo mis dedos hundirse en mis palmas. Bastardo. Grito de rabia. El chakra del Kyubi llena mi cuerpo y puedo sentirlo creando un aura a mi alrededor. Las liberaciones de las pesas se rompen y caen de mis muñecas, mientras las pesas de las piernas se deslizan de mis piernas y caen al suelo del bosque. Las pesas golpean el suelo con un ruido sordo, aunque apenas le presto atención. Salto del árbol, la rama se rompe bajo mis pies después de saltar de ella. Me dirijo hacia la cara del monstruo, y el demonio levanta su garra, golpeándome con su pata izquierda de 20 pies de ancho. La pata gigante me golpea, pero no siento el impacto ni el aire contra mi piel mientras vuelo por los aires, impactando un gran árbol y derribándolo mientras lo atravieso. Oigo el boom de mi cuerpo golpeando el suelo, pero no lo siento. Me levanto, encorvándome hacia adelante y poniéndome a cuatro patas. Matar, 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 matar. Cargué hacia adelante, corriendo a cuatro patas como un zorro, mi velocidad desenfrenada combinada con el efecto mejorado del chakra del demonio me permitió moverme mucho más rápido de lo que creía posible. Cruzo la distancia en un momento, trepando por el frente del demonio de una manera similar a como lo hizo Sasuke Uchiha antes. Con mi Yakugan puedo ver la arena movediza, y evito los picos que se elevan, dirigiéndome directamente hacia la causa de toda mi ira, toda mi frustración, morir. Grito, bordeando a la izquierda de un pico ascendente. Estoy sobre Gaara en un momento, mi mano derecha se envuelve alrededor de su cuello y siento que mi mano aprieta mientras mi bíceps derecho se flexiona. Tiro del genin de arena, queriendo liberar al niño de su hogar de arena, y arrancarle la cabeza, fuerza mis músculos para sentir que el genin de arena comienza a deslizarse desde el interior del cuerpo del monstruo de arena. El demonio de arena grita de miedo y trata de empalarme para evitar que lastime al genin pelirrojo. Siento a Gaara liberarse de su matriz de arena cuando sus ojos se abren, su rostro comienza a ponerse azul. Sus manos se levantan, arañando inútilmente mi antebrazo mientras la gigantesca montaña de arena comienza a desmoronarse. No, me burlé, mirando al chico pelirrojo ahora despierto con violencia en mis ojos. No mueres tan fácilmente, me doy la vuelta, sosteniéndolo detrás de mí con mi brazo derecho, lanzo al niño hacia adelante sobre mi cabeza como una pelota, lo lanzo con toda la fuerza que puedo reunir, enviándolo a volar como un cuna y lanzado. A través de mi Byakugan veo que el chico golpea un árbol y lo atraviesa, golpeando el suelo con un boom resonante. Estoy fuera del montículo de arena que se encoge rápidamente en un momento, mis brazos y piernas me impulsan por el suelo con un rastro de polvo que se levanta detrás de mí. Estoy encima del chico en un momento, veo a Gaara pegado al suelo de cabeza, con las piernas apuntando hacia arriba en el aire en ángulo. Lo arranco del suelo, sin molestarme en usar el puño suave, lo sostengo contra el suelo y lo golpeo, una y otra vez, mi puño golpeando su rostro mientras grito de rabia, sintiendo un placer psicótico correr por mis venas mientras golpeo a la hora indefenso genin de arena. Lanzo al chico de nuevo, enviándolo volando a través de tres árboles antes de que se detenga, lanzo mi brazo izquierdo hacia adelante y de alguna manera extiendo un brazo de chakra que serpentea a través del bosque, agarrando al chico y atrayéndolo hacia mí. Sostengo al genin de arena, agarrándolo por el cuello con mi mano izquierda. Mis dientes se aprietan, mi respiración sale con un ruido hirviente. Levanto mi mano derecha, mi puño cerrado, mis nudillos blancos, y estoy listo para enviar mi puño a través de su cabeza cuando escucho hablar al genin de la arena, sostengo al genin de arena, agarrándolo por el cuello con mi mano izquierda. Mis dientes se aprietan, mi respiración sale con un ruido hirviente. Levanto mi mano derecha, mi puño cerrado, mis nudillos blancos, y estoy listo para enviar mi puño a través de su cabeza cuando escucho hablar al genin de la arena, sostengo al genin de arena, agarrándolo por el cuello con mi mano izquierda. Mis dientes se aprietan, mi respiración sale con un ruido hirviente. Levanto mi mano derecha, mi puño cerrado, mis nudillos blancos, y estoy listo para enviar mi puño a través de su cabeza cuando escucho hablar al genin de la arena, esos ojos, murmura. Son iguales a los míos, eso hace que me detenga, como un aguacero repentino y torrencial que calma las llamas de mi ida. Mirándolo, siento la energía del chakra del Kyuubi esfumarse en mis venas. El rostro ensangrentado y roto de Gaara me trae de vuelta de la locura causada por la influencia del demonio. Sin la influencia del demonio, puedo ver los resultados de mi trabajo en el cuerpo de Gaara, un testimonio de mis malas tendencias, su rostro está ensangrentado y roto, su nariz rota y sangrando, su rostro no es más que un bulto hinchado que se extiende desde sus hombros. Su ropa está andrajosa y rasgada, con cortes a lo largo de su cuerpo. A pesar de todo el daño, sus ojos son los más inquietantes, se ve feliz, como si quisiera que siguiera adelante, tus ojos, murmura. Eran como los míos, pensé que era el único, debe tener un biju que le da tendencias psicóticas. Sin embargo, su relación con su biju es diferente a la mía, ya que aparentemente puede desatar su biju, mientras que yo no puedo desatar el Kyuubi, lo dejé caer, el gen indiarena cayó al suelo con un ruido sordo. Su cuerpo está flácido, pero sus ojos están muy abiertos, y por encima de todo, sus ojos son los más inquietantes, se ve feliz, como si quisiera que siguiera adelante, como si quisiera morir, mi familia, comienza. Nunca me amaron, nunca se preocuparon por mí. Nací para ser el salvador de mi pueblo, el shinobi que podía derrotar a cualquier enemigo, pero a medida que crecía, mi padre, el casecaje, comenzó a temerme, el único al que le importaba. Sobre mí estaba el hermano de mi madre, Yasamaru, me dice a través de sus labios gruesos. Yasamaru me mostró bondad, compasión, y fue con él que pensé que tenía una familia, pero una noche vino a mí y trató de asesinarme, por orden de mi padre. Envió un asesino para matarme todas las noches después de eso, y fue entonces cuando encontré mi propósito, mi razón de vivir, ¿qué razón es esa? Pregunto, dando un paso atrás de él. Matar, ese es mi propósito. No hay otra razón por la que tendría que matar a tantos en mi vida, niego con la cabeza. Matar gente no puede ser tu propósito, la gente no nace para matar. Apenas niega con la cabeza. ¿Qué otro propósito podría tener, cuando lo único que puedo hacer en este mundo es matar? Sé un shinobi. Usa tu habilidad para matar en beneficio de los demás. Le digo en términos simples. Si le muestras a la gente de tu pueblo que tienes buenas intenciones, entonces te aceptarán, e incluso podrías ser una familia, familia. Él pide. Antes de que pueda responder, la llamada Temari aparece junto a él, con su abanico en la mano, lista para defender a su hermano hasta el último aliento, cuando Gaara habla. Temari, nos vamos, dice, y la kunoichi de arena parece sorprendida. Gaara, murmura, mirando a su hermano y luego a mí. Doy un paso atrás, y la kunoichi de arena regresa su abanico a su espalda. Recoge a su hermano menor, y el llamado Kankuro aparece un momento después junto a Gaara. Los dos shinobi y lesos levantan a su hermana y la niña me mira. Por un momento, la chica rubia me mira, y luego los tres desaparecen en un movimiento borroso, dejándome solo. Unos momentos después, Naruto, Shino y Shikamaru aparecen cerca de mí, Sasuke Uchiha atado y amordazado sobre el hombro izquierdo de Naruto. El chico Uchiha parece estar inconsciente, ya que no se mueve y no protesta. Naruto lo lleva como una bolsa de papas, todos, murmuró, evitando sus ojos. Deberíamos regresar a la aldea, nuestra ayuda puede ser necesaria para repeler el asalto. Asiento, y veo que todos los demás también lo hacen. Yo iré en la retaguardia, me ofrecí, y los cuatro más el inconsciente Sasuke tomamos el aire. Los cuatro estamos en silencio mientras viajamos de regreso a la aldea, y mantengo mi atención a nuestro alrededor con mi Byakugan, haciendo todo lo que puedo para evitar mirar las espaldas de los tres niños y los pensamientos que esas espaldas inspiran en mi mente, creen que soy un monstruo, tienen que hacerlo. Después de lo que le hice a Gaara, tienen que pensar que soy un monstruo. Shikamaru probablemente me está mirando cada pocos segundos, pensando que atacaré y trataré de matarlo. Naruto está a la cabeza de la formación, con Shikamaru y Shino a la izquierda y a la derecha de la formación mientras yo cierro la retaguardia. Shikamaru mira a Shino, y luego a Naruto, y ambos lo miran. Los tres se detienen, y yo también lo hago, apenas capaz de mantener la formación. ¿Para qué nos detenemos? Pregunto, y Shikamaru mira tanto a Naruto como a Shino, y luego sus ojos vuelven a mí. Mira, este no es mi estilo, y realmente no es de mi incumbencia como derrotaste a ese tipo Gaara, pero, ¿qué te pasó? Te pusiste rojo, y ganaste ese aura de zorro alrededor de tu cuerpo, y fuiste tan rápido, tanto Naruto como Shino se miran, y puedo decir por la expresión de sus rostros que quieren decir algo, pero el decreto del 4-to-okage les impide decir nada. Shikamaru los miró a ambos un momento antes de volver su mirada hacia mí. ¿Qué está pasando? Él pide. Suspiro una vez. Shikamaru-kun, ¿recuerdas qué día el Kyuubi no Kitsune atacó la aldea? Pregunto. El Kyuubi. Él comienza. Atacó el 27 de diciembre, ¿por qué? ¿Recuerdas lo que dijeron los profesores de la academia que le pasó? Estaba sellado, dentro de un bebé recién nacido, porque no podían matarlo. Nací el 27 de diciembre y no hay registro de ningún otro yuga que tenga ojos como los míos. Por un momento el chico se queda en silencio mientras su mente excepcional junta las piezas, y luego sus ojos muestran reconocimiento. ¿Quieres decir que eres el niño al que el zorro demonio selló? Pregunta, y yo asiento una vez. Sí, yo soy el que selló el Kyuubi. El 4-to-okage decretó que la gente no podía hablar de eso, y soy el único que puede decírselo a alguien. Entonces, ¿usaste el poder del Kyuubi para derrotar a ese monstruo de arena? Pregunta Shikamaru, y yo asiento. El sello en mi cuerpo permite que el chakra del demonio fluya hacia mi cuerpo, y a veces puedo hablarle, ¿hablaste con el Kyuubi no Kitsune? Él pregunta, y yo asiento. Tanto Naruto como Shino no parecen sorprendidos por lo que digo, aunque parece que Shikamaru nunca ha estado más sorprendido en su vida. Ha sucedido varias veces, aunque solo sucede cuando estoy en peligro o cuando siento que voy a morir, entonces, ¿lo usaste para derrotar a ese demonio, pero no lo usaste durante los exámenes? Él pide. Niego con la cabeza. No usé el poder del Kyuubi para derrotar a Nehimi y Izan, aunque podría haberlo hecho. Yo explico. La última vez que usé el chakra del Kyuubi antes de esto fue cuando nos asignaron una misión de rango C. Ya veo, murmura Nara y miro para ver a Sasuke Uchiha todavía inconsciente sobre el hombro izquierdo de Naruto. ¿Crees que no puedes decirle a nadie que soy el Hinchuriki? Pregunto, y Shikamaru asiente. Está bien, entonces, regresemos, dice Naruto, y los tres hace.